Hoy comenzaremos la semana recorriendo una provincia enmarcada por bellísimos paisajes, Tierra del Fuego. Averigüemos sobre su identidad y su cultura. ¡Bienvenido a Tierra del Fuego! ¡Viva la Argentina! No tiene un ritmo determinado la Tierra del Fuego, pero sí lo vamos buscando. A lo mejor en generaciones próximas o las que vengan, que es lo que soñamos, tengamos un ritmo definido. El género que cultivamos hoy en Tierra del Fuego o en la Patagonia en general, tiene varias denominaciones, pero una de las más importantes y más reconocidas es la música patagónica. Música patagónica que se relaciona con una ideología y también con el reconocimiento de los acontecimientos históricos que pasaron y que acontecieron en la Patagonia. Con respecto a los ritmos, yo creo que se está buscando esta identidad. A poquito sabemos que hay un crisol de provincianías en la provincia y que cada uno trae su legado, su mochila desde el norte. Y que, bueno, juntando todo esto, creo que se puede formar un ritmo que acá a algunos años sea característico de la provincia. Desde el confín del mundo o el principio tal vez Canto de este pueblo que busca crecer No hay una identidad totalmente definida, sino que hay una búsqueda y estamos cada vez más cerca. La identidad se basa en la historia del lugar. Nosotros ahora podemos decir que nuestra identidad forma parte de la música patagónica. Después, yo creo que a medida que pasa el tiempo, con la historia se va a ir formando lo que es la identidad musical dentro de la provincia de Tierra del Fuego. Bandera con todos los colores de nuestra tierra que visitan una belleza ancestral donde Ushuaia le pone como un don mágico la ciudad más austral del mundo. Esos dos y la naturaleza que nos rodean forman un paraíso inmortal donde tu alma mirará hacia el cielo y volarás y volará por el canal La música que nosotros hacemos tiene un repertorio bastante amplio porque hacemos desde caanis, loncomeos hasta tonadas hasta chamamés hasta chacarera Lo que nosotros impostamos siempre es la música patagónica Nuestra carta de presentación y nuestra carta de despedida siempre va a ser la música patagónica porque es de donde somos Yo quisiera Ushuaia Estar como tú Como dijo el ADI Mirando hacia el sur Si bien interpreto música de todo el país al estar en la búsqueda de alguna identidad propia me di cuenta que estamos en pleno proceso de crear una identidad folclórica La identidad va a nacer sola en su momento ojalá que algún día la podamos ver Soy Gaviota en río grande madrugada ya por todo el huir El Garibaldi es mi voz En Ushuaia soy chorrillo Y apenitas cantor Y apenitas cantor Y apenitas cantor Y apenitas cantor Amén